Aparece un animal de la época de los dinosaurios que se creía extinto Confirmado Un animal que vivía hace 200 millones de años en la época de los dinosaurios Que nunca antes se había visto vivo hasta ahora Aparecido Es considerado un fósil viviente ya que tiene púas, pelaje y pico Su nombre es bastante largo El echidna de pico largo de Atemborau Es un mamífero que pone huevos y como no se había visto Todo indicaba que estaba desaparecido, extinguido Algo que llama la atención es que la única prueba de la existencia de esta misteriosa especie Fue uno encontrado ya sin vida y que actualmente se encuentra en un museo Los expertos están emocionados ya que el echidna es el único mamífero Además del hornito rinco que pone huevos Hay cuatro especies de echidna Dos de ellas se creen que están en peligro extremo de extinción Incluso en el caso del echidna de pico largo de Atemborau Se pensaba completamente desaparecido Pero ahora se sabe que sí existe Lo que llamó la atención a los especialistas Que la misión que ellos hicieron Intentando explorar zonas donde casi ninguna persona entre De los montes cíclopes en Indonesia Un lugar tipo selva situado a 2000 metros sobre el nivel del mar No solo encontraron a ese animal perdido Sino descubrieron nuevas especies de insectos y ranas Pero aún así lo que más llamó la atención es el echidna Nunca antes en la historia se había visto vivo Y la única prueba de su existencia es el animal muerto encontrado hace 62 años Y que está actualmente en un museo Tras esto los científicos han dicho ¿Cuántos misterios esconde este mundo? ¿Y cuántos animales hay todavía que ni siquiera conocemos? Ahora dime ¿Tú qué piensas?